Te miré Estabas tan bonita Tan sensual La imagen ajena y me hizo mal Ay, amor Ay, qué dolor De tarde comprendí Contigo lo tenía todo y lo perdí Te miré Con tu melena al viento Y tu mirar Al ras de tu escote Tu luna, no Ey, así dice la canción Al ras de tu escote Tu luna Ay, amor Ay, qué dolor Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo lo tenía todo y lo perdí Contigo lo tenía todo y lo perdí rumors cape de mí Var En Tu luna